Bueno señores, agárrense, ya es verdad que la cosa se puso fea. Ay mi madre, no van a creer lo que acaba de pasar. Oh papá Dios, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. ¡Se salgan por ahí! ¡Se salgan por ahí! ¡Que se vuelven por ahí! ¡Ay Dios mío señor! Hola que tal, muchas bendiciones, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Urbano TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Solacne María Méndez era una arquitecta de 31 años, recientemente había contraído matrimonio y tenía planes de mudarse a Francia. La joven junto a su padre, el señor Omar Alejandro Méndez, perdió la vida cuando varias losas de la estructura cayeron sobre su vehículo, resultando estos aplastados. Solacne había celebrado su boda hace menos de dos meses con un ciudadano francés. La pareja tenía la intención de establecerse en Francia, pero sus sueños se vieron truncados por este trágico incidente. Según el padrino de la joven Juan Riva, Solacne se encontraba en una cita médica. Cuando comenzó la intensa lluvia el pasado sábado 18 de noviembre, el destino de esta joven y su padre fue desgarrador y ha dejado un vacío en toda la familia. Oh Dios mío, qué triste, qué lamentable lo que le pasó a esta joven, Dios mío, que tenía toda una vida y un futuro por delante. Y lamentablemente el destino le jugó una mala jugada. Paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Oh Dios mío, cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. La tormenta tropical que ha tenido incidencia desde el pasado viernes continúa azotando a la población dominicana. En estos momentos nos llega el reporte de otro trágico caso en el cual falleció una joven madre en el sector La Sursa, distrito nacional, luego de que colapsara una pared. La fallecida recibió el nombre de Databa, heredia de 22 años de edad y madre de dos niñas que ahora quedan en la ofandad. Perdió los signos vitales a consecuencia del derrumbe, lo cual ha generado una profunda tristeza en la comunidad que llora su prematura pérdida. Esta fatídica noticia resalta una vez más lo vulnerable que puede ser la comunidad de ante estos eventos climáticos extremos, en tanto se deja ver la necesidad de medida que garanticen la seguridad de los ciudadanos. En este momento de profundo duelo deseamos expresar nuestra más sincera condolencia a la familia y seres queridos de Databa. Esperemos que encuentren la fuerza necesaria para atravesar este momento difícil y que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos con ella. Oh Dios mío, qué triste, qué lamentable lo que le pasó a esta joven, Dios mío, que tenía toda una vida y un futuro por delante y lamentablemente perdió la vida de esa manera. Oh Dios mío, paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Oh Dios mío, a continuación otra noticia preocupante. Oh papadio, a continuación te dejaré todos los detalles. En un reporte presentado el domingo por el periodista Chilote Torre, nos detalla la desaparición de una joven en el municipio de Nagua, quien fue arrastrada por las aguas de un río cuando se desplazaba en un vehículo junto a dos personas en la avenida Juan Pablo II. La joven, identificada como Rubí Esmarlin Duarte Fabián, de 27 años de edad, se trasladaba con sus amigos Félix y Wanda alrededor de las 7 de la mañana del domingo por la mencionada anterior vial y según familiares de los afectados, fueron recatados y son atendidos en el Centro de Salud Privado Policlínico Unión de Nagua. Una persona pudo sacar a Félix y a su hermana, pero a mi hermana no la pudo sacar, dijo la hermana de la desaparecida. Asimismo, indicaron unos familiares que tanto la persona desaparecida como los otros ingresados en el Centro de Asistencia residen en Santo Domingo y que se encontraban en Nagua por asuntos de trabajo. A su vez piden ayuda a las autoridades encargadas en las labores de rescate y búsqueda ayuden a localizar a Rubí lo antes posible. A continuación te dejaré un video con más detalle de esta noticia. Soy la madre de Rubí Esmarlin Duarte Fabián, una joven de 27 años de edad, la cual todavía está desaparecida, no sabemos rumbo de ella. Se está haciendo todo lo imposible por lograr conseguir su cuerpo con vida. Ojalá sea así, que sea con vida. Y esperando que me colaboren, que ayuden. Yo sé que hay muchas manos amigas aquí colaborando, agradeciendo a la gobernadora y a todos los que están aquí, a la defensa civil. A la de San Francisco también, de Macorí, que está aquí con nosotros dándonos apoyo. Esperamos sus oraciones para todos, para que ese cuerpo nos encontremos con vida. Porque estamos destrozados, destrozados, destrozados. Yo estoy porque solo Dios me está dando la fuerza para yo poder resistir esto. Y haciéndome en mi mente de que ella está viva y que la van a encontrar salva. Así es que eso es lo que espero de cada uno de ustedes y la colaboración. Sí, eran tres, el esposo de ella y una cuñada. Ellos están, me han dicho que están estables, están internos en un centro médico y que están estables por el momento. ¿Y a dónde se dirigían ellos? Se dirigían a Santo Domingo, de Nahuas a Santo Domingo. ¿Cómo se llama su emulatorio y de unos condenados? ¿Siento que hay un emulatorio y unos parientes? Sí, resulta que como todos, algunos saben ya que colapsó un puente por allá. Y ellos eran, había un familiar de él, un tío, con su familia de cinco integrantes, en una Jeepette, en un vehículo. Y encontraron muertos los cinco, los cinco parientes. Entonces, tío de él, casi su padre, porque lo crió. Entonces, ellos estaban en mi casa, en el campo, querían regresar ayer mismo después de la noticia, pero con el tiempo, por lo del tiempo, el mal tiempo, no pudieron salir. Y yo, aconsejándole, le dije que lo dejaran en la mañana, para la mañana. Salieron de mi casa a las siete de la mañana. Los dominicanos, nosotros estamos aquí con una familia, el cual tiene una persona, una hermana. ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Rubí, es madre, en tu arte, sobre. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos a las siete de la mañana salieron para Santo Domingo, porque anoche unos familiares murieron a causa de la lluvia. O sea, el río se lo llevó y murieron. Entonces, no lo dejamos que se fuera la noche a su esposo, su puñada, mi hermano y mi hermana. Y hoy se fueron a las siete de la mañana. Entonces, cuando iban por la calle, él vio que una boga pasó por el agua, y como la de él, que es una boga cuatro por cuatro, él quiso también hacerlo. Entonces, cuando el río se lo llevó, él quiso poner la reversa y no pudo. Entonces, el río se lo llevó. Una persona pudo sacar a Félix, mi cuñado, y a su hermana, mi cuñado, pero mi hermana no pudieron sacar. Señora, estamos hablando de una persona, Rubí, que es de aquí, de Nagua. Ellos estaban aquí. Al recibir la noticia anoche, sus familiares, su hermana, decidieron que no se fueran tan temprano, no se fueran anoche por el tema de la calle que estaba inundada. Entonces, al él ver que hoy sí se podía cruzar, y vio que una guagua más pequeña que la de él cruzó, entonces ellos decidieron cruzar. Entonces, hasta el momento, la joven no ha sido encontrada. Nosotros estamos aquí buscando la mejor vía para que nos ayuden con esta causa. Aquí hay dos personas que son la cuñada y el cuñado, y necesitamos, estamos atendiéndolo aquí, porque aquí no pudieron denar. Necesitamos que todas las autoridades se sumen a la búsqueda, por favor, de Rubí, ya que hasta el momento no la encuentran. ¿Cuánto año tiene tu hermana? 25. 25. Ella estaba recibiendo la capital y por hoy ya tiene la obra. Sí, ella vive lanzando... Ah, que ya, usted ya labora ya. Ella es, tiene un... Ella es psicóloga industrial. Trabajaba en, por competencia, pero ahora ella tiene un trabajo independiente. Ok, entonces, ellos vinieron a pasarse unos tíos, unos tíos, ¿está? Sí, él es, el cuñado es ingeniero, y vino a hacer un trabajo en Río San Juan. Mi hermano vino a hacer un trabajo de 10, unas 10, pero también hace que ellos vinieron. Entonces, al morirse sus familiares quisieron irse hoy para dar el apoyo a su mamá. Si es que todos los que puedan, por favor, medio de comunicaciones, vamos a levantar la voz con esta familia, repetimos. La joven hasta el momento no ha sido encontrada. Esperamos que las autoridades competentes nos apoyen más de lo que están haciendo, por favor. Ese caso ocurrió en la Juan Pablo II, próximo al peaje que está, que comunica a Guaraguá y que comunica a Nahuas, a la terrena, con un santo domingo. Eso es la Juan Pablo II. Muchas gracias. Recuerden compartir el video. Somos chinos de Torres que informan desde Nahuas.